¿Qué es el Estado de la Procuraduría General de Justicia? ¿Qué es el Estado de la Procuraduría General de Justicia? Salió por la ventana hasta que logró estar de frente a ella por fuera, lo cual se pudo corroborar por las huellas dactilares que se embalaron de los filos de la ventana. Posteriormente, Librado Legorreta intentó acomodarse con la intención de deslizarse por los cables desde el tercer piso hacia abajo. Al ver la distancia, tuvo temor y empezó a dudar de continuar con su plan. Sin embargo, resbaló y cayó, sostenido muy poco por los cables que se rompieron, siendo en caída libre casi todo su descenso. Librado Legorreta cayó de pie. Enseguida sintió un dolor agudo que lo tiró. No pudo levantarse, por lo que se arrastró hacia la parte de atrás del edificio hasta llegar a la avenida López Portillo, que está justo abajo. Continuó arrastrándose sobre la banqueta hasta que se alejó aproximadamente 200 metros y cruzó la avenida, quedándose en el carril de baja velocidad al no tener ya fuerzas para subir a la banqueta. Al ver que venía un vehículo, Librado Legorreta le hizo la parada pidiendo ayuda y refirió que un señor rescindió preguntándole qué le había pasado, a lo que Librado Legorreta respondió que lo habían atropellado. El señor se ofreció a llevarlo al hospital, pero Librado Legorreta le dijo que mejor lo trasladara a su domicilio para que su familia lo llevara, a lo que accedió esta persona y lo dejó en casa de su medio hermano. Al verlo, su medio hermano le preguntó qué le había pasado, a lo que Librado Legorreta le dijo que después le diría. El hermano, ante la duda, le avisó a su mamá vía telefónica. Al enterarse Librado Legorreta de la llamada, le reclamó a su medio hermano que involucrara a su madre y le pidió que lo llevara a casa de su papá para que lo ayudara con quien tenía muy poco contacto. Su medio hermano accedió y efectivamente lo llevó al domicilio de su papá, retirándose luego del lugar. Al estar a solas, Librado Legorreta le contó a su padre la verdad y le pidió ayuda, por lo que éste lo trasladó en su vehículo, su tipo taxi, al domicilio ubicado en la colonia La Malinche, delegación Magdalena Contreras, en el Distrito Federal, donde vive una hermana de su padre. Su padre le entregó 100 pesos y se retiró diciéndole a su familia que su hijo se había caído de un tercer piso y que por favor lo cuidaran. Al día siguiente, martes, Librado Legorreta le confesó a sus tíos lo que en realidad había hecho, ante lo cual su tío le dijo que se recuperara pronto, lo antes posible y que se fuera de esa casa. Todos estos días, Librado Legorreta estuvo tirado en el piso a consecuencia de las molestias de sus lesiones, incluso ni siquiera se pudo atender médicamente. Al momento de su detención, Librado Legorreta permanecía en las mismas condiciones, por lo que de inmediato se ordenó su revisión médica y la certificación del médico legista, de lo que se desprende que su estado de salud es delicado sin que esté en riesgo su vida. La caída le ocasionó una multifractura en el pie derecho y fracturas por estallamiento en las vértebras lumbares. Se le practicó los médicos legistas, en su certificación sugirieron la realización de tomografías y anticiparon que requiere ser intervenido quirúrgicamente, lo que entraña el riesgo de que Librado Legorreta pueda quedar paralizado de las piernas.